Aleluya, le damos gracias Señor, le damos gracias a Dios porque una vez más se nos ha traído aquí para adorarle y bendecir tu nombre Señor. Gracias Padre, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Padre, a ti solo a ti adoramos, a ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Aleluya, Aleluya. Nuestro Padre eres tú, nuestro Padre eres tú, nuestro Padre eres tú, nuestro Padre y Dios eres tú. Y tu reino vendrá, tu voluntad se hará, nuestro Padre y Dios eres tú. Somos un cuerpo en Jesús, bautismo, esperanza, una luz. Un Dios, un bautismo, nace, Señor, nuestro Padre eres tú. Nuestro Padre eres tú, nuestro Padre eres tú. Nuestro Padre eres tú, nuestro Padre eres tú. Nuestro Padre eres tú, nuestro Padre eres tú. Nuestro Padre eres tú. Nuestro Padre eres tú. Nuestro Padre eres tú. Amén. Gracias.